Muy buenas tardes, muy buenas noches, soy Armando, Armando 23. Gracias por acompañarnos, ya estaba revelando mi identidad completa, pero en fin, no, sí, Armando Villarreal, el famoso Armando 23. Aquí estamos y les tengo una invitada desde la Ciudad de México que hablaremos de la nutrición deportiva, la importancia, el origen, todo lo que conlleva y cómo se ha adaptado esta parte de la ciencia hacia la disciplina profesional e incluso el día con día a cualquier persona. Y sin más, la saludo con mucho cariño, mucho afecto, ella es Mariana, Mariana Díaz. Mariana, gracias por tomar la llamada, ¿cómo estás? Hasta la Ciudad de México, ¿cómo te va? Hola Armando, muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme. No, en Ontario, el gusto es todo mío, pues encantado, insisto, de tenerte en este espacio porque sé que ya es momento de posadas y todos queremos ya festejar, todos queremos salir de la oficina o de donde estés, pero ya quieres ir a festejar. ¿Festejar qué? No sé, pero festejar. Exacto, es un mes complicado para todo, para el tráfico, para eventos, para la comedera, para el ejercicio, para el tiempo, para todo. Es correcto, pero dejémonos un poco de lado de eso, de esa realidad, pero enfocémonos un poquito de la nutrición deportiva. ¿Qué opinas acerca de la importancia de este término, de esta parte, tú siendo obviamente conocedora, con mucha experiencia, sapiencia de todo este tema? Pues de dónde se deriva la nutrición deportiva, cómo nace todo ese movimiento. ¿Qué nos puedes comentar? Mira, la nutrición deportiva siempre ha estado, o sea, el saber que tienes que alimentarte antes, durante y después del ejercicio, siempre ha estado. Pero con el tiempo, obviamente, eso se ha modificado y se ha ido mejorando, pues con el paso de los años. Entonces, sobre todo ahorita, hoy en día, se ha vuelto, gracias a Dios, muy importante el hacer ejercicio. O sea, antes era muy raro las personas que hacían ejercicio y ahorita más bien es raro la persona que no hace ejercicio. Entonces, siempre ha sido recomendado, digo, también tienes que ver el tipo de ejercicio que cada persona hace, porque puede ser de los más básicos, un deportista de alto rendimiento, y dependiendo del ejercicio, tienen exigencias diferentes a la hora de la alimentación y también del tipo de ejercicio que estás haciendo. Entonces, siempre tienes que ver, primero, el contexto e individualizar a cada persona. No puedes decir, ok, para el ejercicio vas a tener que comprar esto antes, esto durante y esto después. Hay más o menos como reglas básicas, pero siempre tienes que individualizar a la persona dependiendo del ejercicio que hace, a la hora que lo hace y cuánto tiempo es el que lo hace. Y dependiendo de la alimentación que vayas a tener, igual antes, durante y después, es el rendimiento que vas a tener a la hora de hacer el ejercicio. Cómo vas a durar, cuánto tiempo vas a hacer, si vas a hacer un maratón, o en cuánto tiempo lo vas a hacer, o cuánta energía vas a tener. Entonces, sí, siempre has estado presente y siempre has sabido que es imprescindible la alimentación en el ejercicio, pero tienes que saber y conocer a la persona. Sí, definitivamente. Eso estoy de acuerdo. Creo que, pues, cada uno de nosotros es diferente porque lo somos. Obviamente venimos de una misma madre, bueno, sin agraviar, pero es verdad. Y yo creo que la realidad de las cosas es que cada persona vamos conociendo y adquiriendo un gusto particular, evidentemente, y complementando un poco ese comentario que tú realizabas hace un momento, pues creo que eso es verdad. O sea, nosotros delimitamos nuestras preferencias, gustos, en cuanto a la parte del ejercicio, y después, bueno, pues tratar de adaptarnos un poquito a nuestras necesidades calóricas. Creo que... Exactamente. Es correcto el término, no, 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 no me fume nada, lo prometo, no me fume nada. Pero, en cuanto al término, porque yo pensaba que lo estaba diciendo mal, pero calóricas. Exacto, está bien. Y me dice, me dice, ahorita lo que mencionaste, la parte calórica, mucha gente hace, o a veces hacemos, que, bueno, es que ahí me dijeron que antes de la gente no comer esto y durante esto, esto. Siempre pasa el tipo de consejos, pues no está bien porque volvemos a lo mismo. Tienes que ver el contexto de la persona. Así es. Cómo está, cuánto es lo que necesita. Si su objetivo es solamente bajar peso, si quiere ganar músculo, si es más bien algo más de alto rendimiento. Y también ver, pues, los padres que hace el ejercicio, porque cambian muchísimo a veces en la mañana o a veces en la tarde. Y también tienes que ver los gustos de cada persona. Es correcto. Entonces, mucha gente se pasa consejos que no están mal, pero, bueno, ese consejo es siempre asesorado. Ya alguien que se sepa, porque a lo mejor en vez de ayudarte, te puede perjudicar ese consejo, aunque la otra persona no haya funcionado bastante bien. En efecto. Ahora, Marian, creo que hay otra parte muy importante que es, que hoy por hoy, y creo que a esto iba yo, con tanta información que tenemos a nuestro alcance, porque eso es una realidad y no podemos dejar de lado esta parte, y tantos deportistas también que se convierten en ocasiones en modelos, modelos a seguir, de cierta manera, pues, ¿cómo también ese deportista impacta en el resto de la sociedad? Insisto, claro, por su postura, posición en la que ocupan, pues, generalmente lo ves por esto o por aquella situación. Pero, ¿cómo esos deportistas o esos role models, si lo podemos llamar de esa manera, también impactan, de cierta manera, el concepto de la nutrición deportiva? Ok, mira, digo, no entendí muy bien tu pregunta, pero bueno, te voy a contestar y me dije si te la contesté bien. Sí, adelante. Igual, el problema con todas estas personas que se dedican y su trabajo es el hacer ejercicio, ya sea un futbolista o ya sea, a lo mejor, un modelo, obviamente eso impacta muchísimo en la sociedad y sobre todo en las redes sociales, que mucha gente se frustra, y eso puede provocar en las personas comunes cierta obsesión con el ejercicio. Entonces, de algo que es sano, como hacer ejercicio, se puede convertir en una obsesión. Y también el estar tan obsesionado y el estar exagerando con el ejercicio y exagerando a lo mejor con los suplementos o con la alimentación, al final de cuentas puede ser también malo para tu salud. Muchas personas piensan, y eso lo digo a mis pacientes, que todo lo que tú ves, obviamente en las redes sociales y en revistas y en la tele y lo que sea, de tener un cuerpo estéticamente demasiado marcado con los cortes de músculos muy definidos, no está ligado totalmente a la salud. O sea, al llegar a estar a veces tan, tan, tan definido, eso es, pues, una disidratación máxima en el cuerpo. Es muy difícil mantenerte todo el tiempo, todo el año tan definido, porque tienes que estar totalmente deshidratado. Y mucha gente tiene esa obsesión porque ahora está más definido, más definido, más definido, y se excede con el ejercicio. Al final de cuentas del ejercicio, que sí es bueno, pero cada vez que el cuerpo entra en una actividad física más demandante que lo que es la actividad normal entra en un estrés. O sea, el hacer ejercicio para el cuerpo es un estrés. Si te llegas a pasar de eso, pues es un estrés total para el cuerpo que puede ser perjudicial. Entonces, siempre tienes que tener mucho cuidado y no sobre estimular al cuerpo de más y cada persona tiene diferente aguante. Entonces, no te puedes comparar con nadie ni mucho menos con personas de alto rendimiento que hacen su trabajo. Para eso se dedican y están totalmente bien asesorados. Y mucha gente empieza a leer cosas y empieza a hablar de aquí, de acá, de aquí, de acá, de acá, y es peor. Entonces, sí hay que tener cuidado con las personas que se dedican a eso porque es tu trabajo. Tiene que estar así. Entonces, no, solamente no compararte y no tomarlos tanto como ejemplo ni como guía. Exacto. No, definitivamente sí contestaste mi pregunta. Esa es una realidad. Y casi ya para finalizar, me gustaría que englobáramos obviamente toda esta charla que es muy extensa, evidentemente, pero al final le cuentas a lo que me lleva es lo siguiente. La nutrición deportiva, en general la nutrición, debemos enfocarnos en el tema de, debo estar, ya lo hemos platicado, insisto, pero quiero reformular la pregunta de esta manera, que es, ¿debemos sufrir para vivir bien o debemos comer bien para vivir bien? Y sobre todo en estas épocas decembrinas, que eso me lleva un poco también la pregunta, que es, o englobarla, agregarla, que es una temporada complicada, pero, ¿qué tenemos que hacer para no pensar en, ya me comí media docena de tamales en diciembre y ni modo? ¿Qué recomendación le podrías dar, Mariano, a la gente en esta época decembrina? Ok, bien. Lo primero de todo, y con lo que quiero empezar esto, es que lo que está por afuera, o sea, el físico es un reflejo de lo que está por adentro. Entonces, si tú estás bien por adentro y estás bien alimentado y es de tu periódico normal bien, vas a estar perfectamente por afuera, bien por afuera. Ahora, vi en unas épocas difíciles, pero te van a tener que disfrutarlas. Entonces, disfrutarlas moderadamente. Yo lo que les digo es que hagan un balance, o sea, que tampoco se frustre, porque ser tan estricto y tan rígido se rompe, o sea, se rompe de más. Y me refiero a eso porque a lo mejor eres tan rígido que de repente ya tienes esta época que te vengas y empiezas a comer todo lo que no comiste, a lo mejor en este año o en esos seis meses tienes que estar produciendo. Siempre tener como un balance. Ejemplo, si quieres tener una posada, bueno, que ya sabes que vas a tener en la noche o en la comida un evento, tratar de comer las demás comidas que están en tu control, hacerlas lo más bien que te pueda. Siempre tu mejor aliado va a ser que tengas organización, que sepas exactamente cuándo va a ser tu evento y prepararte en la mañana, por decirlo así, comiendo el desayuno bien, en la comida bien, hacer ejercicio. Si de plano ya en el evento te portas a ser fatal y tomaste, comiste mal, más postres, o que a la siguiente paga los platos rotos, pones ejercicio, come limpio, o sea, tratar de compensar. Si ya te portas muy bien, bueno, que sea como la motivación de todo eso en la siguiente echarle todas las ganas. Perfecto. Marian, pues solamente agradecerte, agradecerte por estos minutos, por este tiempo y ya para despedirnos, bueno, solamente desearte lo mejor en estas fiestas navideñas también, aprovechando, aprovechando ya el comercial, obviamente, y pues solamente que también le compartas a la gente, pues alguna red social de tu preferencia y que puedan estar en contacto contigo. Mira, pueden encontrar en Instagram como Marian Díaz Calvete y mi correo electrónico es mdcnutricion arroba gmail punto com. Perfecto. Ya lo saben, amigos, escríbanle a Marian, un servidor Armando 23 se despide, que pasen una excelente tarde, noche. Hasta luego. Muchas gracias, Armando. Un beso, gracias.